Bueno, siguen saliendo noticias a la prensa relacionadas con la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y la reacción de muchas personalidades del fútbol. Vamos con la primera y es la de un gran amigo de la pulga, Sergio El Kun Agüero, que quiso dejar su opinión sobre el frustrado fichaje de Messi por el Barcelona y por el fichaje por el Inter de Miami. Por una parte, le lanzó un dardo al Club Cule con las siguientes declaraciones. El Barcelona no hizo lo suficiente por el regreso de Leo. Sí, hubo una cosa de la liga también y una situación económica, pero Leo tomó la decisión correcta de no esperar hasta el último minuto como hizo en 2021. El Kun también tuvo un intercambio de impresiones con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, que le dijo sobre Leo Messi, te lo llevaste a Miami. A lo que respondió el Kun, estoy recolectando un poquito a todos. Otro excompañero de Leo Messi en la selección argentina, Diego Valeri, quiso dejar también su opinión al respecto de la llegada a la MLS de Leo Messi. Compartió vestuario con Messi en la selección sub-20 y en la preparación de la Copa América 2011. Ojo a las palabras del argentino, esto va a ser único y no tiene punto de comparación. Así lo dijo cuando se le preguntó si la llegada de Leo Messi va a levantar más expectativas y va a superar a las de Pelé y David Beckham anteriormente. Además, piensa que a nivel deportivo para Messi va a ser muy buena la llegada al fútbol estadounidense para su preparación para la Copa América 2024 y si llegase también para el Mundial 2026. Además, de que tanto en el Inter de Miami como en todo Estados Unidos va a recibir más cariño de la afición que lo que recibió en Francia, que fueron pitos y abucheos. Otro que se ha referido a Messi en las últimas horas y muy bien es Pep Guardiola, técnico de Manchester City, que ha hablado del porqué de sus éxitos como entrenador. Con estas palabras, la clave de mi éxito es tener grandes jugadores, tener a Messi en el pasado y a Haaland ahora. Ese es mi éxito, no bromeo. Todo entrenador que haya triunfado es porque ha tenido grandes jugadores. Un técnico nunca ha marcado un gol. Así lo explicó, como decimos, Guardiola en la antesala de la final de la Champions League. Y también se ha referido a Leo Messi, uno de sus grandes amigos en Barcelona, Jordi Alba, con el que compartió vestuario muchos años en la ciudad con Dal y que fue preguntado por Efe sobre si le hubiera gustado poder retirarse junto a Messi. Y ojo las palabras, claro que me hubiera gustado, pero al final he decidido esto sin mirar otras opciones. He tomado una decisión muy meditada, consensuada con mi familia y creo que he hecho lo mejor. Claro que me hubiera gustado estar el máximo tiempo posible con él, porque yo con él era mejor jugador, está claro. Cuando te rodeas de muy buenos jugadores, tú también mejoras todos los goles que he metido. 27 en total, casi todos me los ha dado él. Yo también le he dado bastantes, pero no solo por las asistencias. Nos entendíamos en el campo. De combinar, él sin verme sabía que yo iba a correr al espacio. Me la tiraba por delante, yo sabía que venía por detrás y le daba el pase atrás. Hemos metido muchísimos goles así. Era un jugador que me entendía a la perfección. Pues bien, ya estando Leo Messi en el Inter de Miami, ahora se abren otras dudas de quién puede acompañar al argentino en su nueva aventura americana. Y es que, como muchos sabréis, desde hace ya semanas, incluso meses, han sonado excompañeros suyos en el Barcelona como posibles compañeros ahora en su andadura en la MLS. Uno es Sergio Busquets. Mucho se habló, como decimos, de la posibilidad de que los dos llegaran a Arabia Saudí, incluso en compañía de Jordi Alba. Y ahora ya, con la confirmación oficial de que Messi es jugador del Inter de Miami, también se abre la opción de que Sergio Busquets acabe también en Florida, junto al argentino, jugando la MLS americana. Ahora mismo, el de Badia tiene tres ofertas encima de la mesa. La del propio Inter de Miami y dos equipos de la Liga Saudí. El Al Nasser de Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal, el club que pretendía fichar a Leo Messi. El fichaje del argentino por el Inter de Miami podría hacer decantar la balanza para que el de Badia acabe en la MLS. Por otra parte, está Luis Suárez. Mucho se habló en su día de que volvieran a compartir vestuario en la MLS, en concreto, en el Inter de Miami. Esto desde hace ya muchos meses. Pues bien, ahora ya, con Messi en Florida, Luis Suárez se ha referido al respecto desde Brasil. Y es que recordemos que el uruguayo tiene contrato hasta finales de 2024 y tiene una cláusula de rescisión de unos 70 millones de euros, según afirma el diario ASS. Por tanto, Suárez acabaría su contrato con casi 38 años y ahora mismo parece inviable la llegada del charrúa a la MLS americana. El Inter de Miami no tendría a día de hoy la capacidad económica para poder contratar tanto a Leo Messi por un lado como a Luis Suárez por otro en tan breve periodo de tiempo. Es más, el propio Suárez ha confirmado que tiene la intención de seguir en gremio. Ojo a sus palabras. Es falso. En referencia a su posible llegada al Inter de Miami. Es imposible, estoy muy feliz en gremio y tengo contrato hasta 2024. Así lo dijo despejando cualquier tipo de rumor. Suárez lleva 11 goles en 24 partidos disputados esta temporada. Por tanto, no ha perdido su olfato goleador. Mientras tanto, siguen habiendo reacciones en todo el mundo del fútbol al fichaje de Messi por el Inter de Miami. Y uno de los últimos en hablar ha sido Carlos Tevez. Ojo a las palabras del argentino. Me parece que Leo tomó una decisión sabiendo y entendiendo un poco su propia situación. No quería volver al Barça. Que le bajaran los sueldos a los compañeros y ser el malo de la película otra vez. Así lo dijo en F360. Pero no se quedó ahí. Y agregó lo siguiente. A él más que a nadie le dolió no volver a Barcelona. Que es su casa. Creo que fue todo muy tibio. Se inclinó por la Liga de Estados Unidos. Le gusta Miami. Es una tranquilidad para él y para su familia. Creo que lo que hizo fue lo más correcto. Si no era Barcelona, en donde él sabía que otra vez iba a ser el punto de atracción, no era nada en Europa. La decisión está muy bien tomada. Así lo dijo el exjugador argentino. Bueno, una auténtica locura se está viviendo en Estados Unidos tras el fichaje de Messi por el Inter de Miami. Vamos por partes. Primero, hay mucha expectación por saber cuándo va a ser el debut oficial de Messi con el equipo de Florida. Y para eso se barajan tres fechas. La primera, dos partidos que el equipo juega fuera de casa. El 8 de julio contra el DC United y el 15 de julio contra el San Luis City. Y luego la tercera fecha sería ya en el campo del Inter de Miami. El 21 de julio en la Leagues Cup. Un nuevo torneo reconocido por la CONCACAF que mide equipos de la Liga Mexicana y la MLS Americana. El partido sería contra el Cruz Azul Mexicano y ya se habrían pagado por ver el debut hasta 9.000 dólares por una entrada. Pues bien, fuentes cercanas a la MLS contactadas por EFE afirman, consideran que las dos primeras fechas son bastante improbables. Que el debut de Messi es más probable cuando juegue su equipo en casa. Por tanto, el 21 de julio es la fecha que más posibilidades tiene de ser la del debut de Messi. En la Liga Estadounidense, para este 21 de julio, el equipo jugaría contra el Cruz Azul Mexicano. Y ojo, las entradas están a partir de un mínimo de 400 dólares en la plataforma Vivid Seeds. Para el partido del 8 de julio, las entradas están a partir de 95 dólares. Mientras que para el próximo 15 ya cuestan 250.